No renegábamos por ahí de los controles que se realizaban en Chile, pero que íbamos a necesitar una mayor presencia de funcionarios chilenos y en ese sentido creo que el gobierno de Chile, a través de sus distintos organismos, lo entendió. Bueno, y eso permitió que se mejorara sustancialmente los tiempos de demora, de pasar de entre 6, 8 horas a tener un pico de funcionarios disponibles de 3 horas, la verdad que creo que es un avance muy importante. Sí, y básicamente una reducción a la mitad, pero cuando están todas las casillas habilitadas, que son 18, incluso es mucho menor la demora. Mucho menor, sí. Incluso estuve charlando con varias personas que fueron a Chile 40 minutos, media hora en el ingreso y para poder ir a Chile una hora y media, dos horas, la verdad que creo que se ha entendido el mensaje, se ha entendido la necesidad concreta para que los usuarios puedan tener una mejor experiencia en lo que tiene que ver con su vacación, ¿no? Claro. Nada más que uno cuando va a vacacionar y sobre todo a Chile quiere tener una ida y un regreso lo más confortable posible, que no se vuelva engorroso, que no se vuelva más complicado que ir a destinos de la costa atlántica, Argentina. Y ahí tiene mucho que ver también en esta reducción, más allá de que sumaron funcionarios, que haya menos personas. Es una pregunta, ¿hay menos personas? Al contrario, hemos tenido los mismos valores e incluso más. Estaba viendo hasta hace unos minutos los números de este fin de semana y la verdad que el tránsito en ambos sentidos, esto quiere decir tanto de salida como de entrada, tanto sábado, domingo como viernes, superó ampliamente las 10.000 personas, digamos, que por ahí salen 6.000, entran 4.000 o viceversa, de acuerdo al recambio. Pero cuando presentamos estas demoras, no superaban las 7.000 personas de tránsito. Así que hay más personas, hay más funcionarios y se ha reducido el tiempo. Siempre me hago esta pregunta porque de este lado de la frontera es toda una novedad, hay gente enojada, funcionarios que hablan en los medios, provinciales, nacionales. Entonces, ¿existen las mismas quejas del otro lado? No sé si tenés esa información. Por lo menos, no, no. A ver, la directiva que tenemos nosotros y la directiva que tiene el Ministerio del Interior y de la Dirección Nacional de Migraciones es salir a dar explicaciones a los usuarios. ¿Por qué? Porque entendemos que se requiere información para ir a otro país. En cuanto a tiempos de espera, en cuanto a documentación, en cuanto a requisitos, la verdad que la pandemia nos ha hecho esto, que por ahí siempre estemos preguntando cuántas vacunas hacen falta, cuáles son los papeles. Nos habíamos desacostumbrado realmente después de dos años de cierre. Entonces, por lo menos de nuestra parte, lo que tenemos que hacer es esto. Es, digamos, primero poner todo el personal a disposición dentro de la infraestructura que tenemos disponible. Y por otro lado, estar siempre presente en los medios, dando las informaciones necesarias, aunque no sean competencia nuestra directa, ¿no? A veces informamos los requisitos necesarios para ingresar a Chile, y no es una competencia directa de los organismos argentinos, pero entendemos que muchos mendocinos, muchos argentinos van hacia Chile y necesitan esa información. Ahora, algo que nos ha dicho que las autoridades chilenas, sobre todo argentinas, también, porque en alguna oportunidad también han sido responsables las autoridades argentinas de esto, no en este caso. Dejar a la gente varada durante 6, 8 horas en alta montaña es sumamente peligroso. El tiempo cambia en alta montaña. De un segundo al otro se pueden producir fuertes tormentas, saludes. Dejar a la gente varada en una fila donde no podés ni avanzar ni retroceder, la verdad que es hasta peligroso. Por eso, intervienen y cortan, por ejemplo, el tránsito en Uspallata. Sucedió la semana pasada, ¿no? Claro, se quedan incómodos, pero con un poco más de servicios. Pero eso también ha sido un motivo de crítica, porque tampoco nadie quiere arriesgarse en esto. A ver, si tenés una situación como esta, un evento climático, no tenés mucho margen de acción. Uno entiende eso. Lo que uno entiende es que después tengas una demora muy importante cuando las condiciones climáticas te dan, o sea, o no generan ningún problema. Sí, seguro. Creo que lo que... A ver, primero, creo que saliendo de la pandemia, todos hemos tenido, digamos, algún aprendizaje. Tanto aquellos que son usuarios del Cristo Rentor, que van y vuelven a Chile, de hecho, digo, Mendoza, muchos ciudadanos mendocinos tienen trabajos, trabajos familiares, etcétera. Entonces, creo que nos ha dejado un aprendizaje de, bueno, tratar de estar lo más informado posible, ser lo más precavido posible, porque no sabemos cuándo puede pasar algo, como bien está diciendo Roddy, creo que los fenómenos climáticos... Hace mucho, tuvimos una... Hace unos meses tuvimos una nevada inesperada que dejó parado y cerrado casi dos semanas del Cristo Rentor, con gente en situación desesperante. No, tremendo, sí. Y eso fue, digamos, si se quiere, una situación que se planteó, porque había mucha gente con la necesidad de cruzar, que quiso aprovechar las pocas horas disponibles que había para cruzar, y se adelantó la tormenta y generó, bueno, todo lo que pasó. Creo que a partir de eso también aprendimos y... ...cuenta esta situación y frente a situaciones climáticas que pueden resultar adversas, bueno, preventivamente se corta en los palatas, se corta en guardia vieja y se evitan todas estas situaciones, accidentes y demás que pueden costar la vida de cualquiera de las personas que esté transitando por el Cristo Rentor. Claro. Mucho estrés durante este momento, ¿no? ¿Se vive desde los distintos organismos? Sí, yo, más que por ahí los que tenemos que hablar acá en los medios... Y dar explicaciones, claro. ...el estrés cotidiano de, por ahí, de los trabajadores. Me comentaban algunos, ¿no?, de, por ahí, la gente que después de seis, ocho horas, digamos, después de una espera que la verdad que es agotadora, en muchos casos con niños, con adultos mayores, bueno, lo primero que se encontraban era un funcionario del gobierno de Chile o un funcionario argentino y nada, inevitablemente algunos... Era la primera línea de fuego. Algunos, la primera línea de fuego, digamos, algunos con un poco más de paciencia, pero otros, digamos, con una actitud, digamos, un poco... Creo que nada, se genera porque, bueno, mucho el trabajo y esto... La pandemia nos había desacostumbrado a este flujo de personas que van y que vienen y, bueno, ahora, de repente, de un trabajo relativamente tranquilo, se empezó a complicar en ese sentido, pero era el trabajo que se venía realizando hasta previo a la pandemia, ¿no? Claro. Así que, bueno, es retomar ese hábito, tanto para aquellos que usan el Cristo Redentor, como para aquellos que bajan ahí, ¿no? En esa, con los números que tienen hasta ahora, en esa comparativa de lo que está pasando ahora en enero con los años prepandemia, ¿es mayor la cantidad de personas? Estamos casi los mismos valores, ¿no? Lo que pasa es que también esto, uno de los factores fue la pandemia, pero también esto viene enganchado o lo que tiene que ver el turismo con el vecino país de Chile va enganchado generalmente a la situación económica, ¿no? Tal cual. Y de los valores del dólar, de qué conviene y qué no conviene, las modalidades que utilizan las personas para viajar son distintas, qué sé yo, a ver, hay una situación que es habitual que tiene que ver con, bueno, cuál es el valor de las cosas para comprar en Chile, de los artículos deportivos, electrónica, además, que es lo más habitual. Entonces dicen, bueno, me conviene viajar para comprar eso, me convienen los alquileres, no me conviene la comida, entonces voy súper cargado con comida. El control y la inspección, por lo menos el ingreso a Chile, genera más demora. Entonces, no es solamente, o sea, uno de los factores que nosotros remarcábamos tenía que ver con el personal, obviamente, pero también estas modalidades de trabajo que yo, bueno, con varios familiares, amigos, me dicen, la verdad que está el doble poder comprar en Chile los alimentos, entonces van súper cargados con cosas y después, bueno, más demora en las inspecciones. Que se había perdido un poco esa costumbre, cuando nosotros éramos chicos era habitual, o sea, te ibas a Chile con todo el baúl que... ...esa lógica. ¿Están trabajando bien con el gobierno de la provincia? Sí, la verdad que el diálogo es habitual, digamos, ¿no? Con Néstor Majul, en este caso, entiendo que es... Néstor Majul es el representante del gobierno de la provincia, lo que tiene que ver con la coordinación, ¿no? Igual eso, si hay algo que he remarcado siempre, el gobierno de la provincia es que más que lo que tiene que ver con el control de tránsito, de tránsito y algunas medidas no puede realizar, digamos, no es su competencia y no hay un interés concreto en intervenir en la gestión concreta del paso, sí, lo que tiene que ver con cuestiones que son importantes, como por ejemplo la seguridad vial, el ordenamiento de tránsito y demás, en parte lo que es el camino del corredor bioceánico. Ahora, que no pase nada porque empiezan a tirarse con de todo, de un lado, de lo otro. Yo creo que son temas... Yo creo que sí, la verdad que hemos estado un poco sujetos a la polémica. Yo creo que son temas que la verdad quedan, digamos, por ahí en algunas declaraciones dialécticas. Pero después trabajan bien, que eso es lo importante. O sea, lo cierto es que estas... ...digamos, no le resolvemos el problema a la gente. Nuestra tarea como funcionarios es resolverle los problemas a los usuarios del Cristo Redentor y para eso, digamos, vamos a realizar los reclamos y las acciones correspondientes que consideremos, así como le tuvimos que decir al gobierno de Chile en reiteradas oportunidades lo que necesitamos, porque entendemos que beneficiaba a los argentinos tener un tránsito mucho más expeditivo en el Cristo Redentor. Para ellos, porque de hecho los operadores turísticos de Chile estuvieron... ...argentino no viene más si tiene esta experiencia. Es que, por ejemplo, si te vas a demorar lo mismo en ir a Chile que en ir a la costa argentina, que por ahí es más económico. Y lo otro que creo, y también en lo que tiene que ver con el transporte de carga, a ver, nosotros lo hemos charlado en reiteradas oportunidades con los distintos colegas, la verdad que podemos hacer, digamos, podemos equivocarnos a veces, podemos tener errores, podemos tener falencias, obviamente, que las tenemos y somos conscientes de eso, pero lo que nunca vamos a dejar de hacer es de dar explicaciones y decir, bueno, cómo y de hacer los reclamos que van a falta hacer para que el sistema Cristo Redentor funcione mejor. No nos da lo mismo y tampoco nos sacamos el poncho. No nos hacemos el cargo de lo que nos corresponde y muchas veces, sobre todo durante la pandemia, nos hicimos cargo de cosas que no eran competencia directa de los organismos argentinos o específicamente de migraciones, pero entendíamos que eran situaciones extremas que requerían la presencia de los funcionarios que tienen algún tipo de... Adelantamos un poco lo que va a suceder en algunas semanas y tiene que ver con el trabajo de aquellos que llegan a la provincia para trabajar en la cosecha, los mal llamados trabajadores golondrinas. Ustedes siempre generan un operativo que, imagino, se va a repetir este año, ¿no? Sí, bueno, como todos los años vamos realizando diversos controles en las actividades que tienen que ver con lo agrícola y lo agroindustrial aquí en la provincia de Mendoza, en conjunto también con otros organismos. Nosotros solamente lo que podemos determinar es la regularidad de la situación migratoria, es decir, si esta persona tiene una residencia iniciada aquí en la Argentina o no tiene ningún tipo de documentación. En ese sentido es lo que tiene que ver con nuestra competencia, lo hacemos en conjunto con el Ministerio de Trabajo, con el Sindicato de los Trabajadores Rurales, con los distintos sindicatos y demás, para, bueno, garantizar que más allá de que haya mano de obra para la producción mendocina, esa mano de obra esté en situación regular. Claro, que es básicamente el trabajo que les compete a ustedes. Exactamente. Bien, bueno, seguramente estaremos hablando al respecto. Juan Manuel, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Y estaremos pendientes a este recambio turístico, que por ahora viene bien, por ahora, queremos que no se complique. Hay un pequeño párrafo para el usuario también, que a veces, viste, informamos y decimos, se corta a tal hora, no sé qué, intentan pasar lo mismo. Sí, sí, sí. Mienten en los controles, ¿no? O llevar el papeleo ya hecho también, que es algo que no lo lleva. Hay que colaborar un poco también de este lado. Es algo tan sencillo como eso, algo de lo que Macarro dice, ¿verdad? Dice, no, yo voy hasta las cuevas, voy hasta ahí. Van mintiendo y intentan pasar. No son la mayoría, pero lo que hay que entender también es que eso también puede resultar perjudicial para ellos, porque cuando se realizan los cortes, tienen que ver sobre todo con situaciones climáticas, ¿no? Sí, totalmente, tal cual. Hay que... Y la excusa es, no, es que no vi las noticias. O sea, ¿sabés qué vacunas? ¿Sabés qué es el permiso para que te lo tiene que firmar la ex, el ex? Digo, hay cosas que la saben y hay cosas que hay, qué casualidad, esa parte yo no la sabía. Tal cual. Entonces, un párrafo al usuario también.